40 minutos pasan de las 8 de la mañana y hablamos de acá al 27 de octubre de las campañas. Estuvimos hablando con asesores de los diferentes candidatos en distintas materias. En este caso vamos a hablar de economía y también recordar la polémica que se generó la semana pasada cuando la asesora de economía del Partido Nacional, Azucena Arbeleche, generó esta controversia a través de algunas declaraciones que dio al programa No toquen nada en FM del Sol. Según ella, mal interpretadas, luego explicó eso, habló de las empresas calificadoras de riesgo y de su pedido para que no le bajen el grado inversor uruguay que lo realizaron a través de ese pedido. Ella dijo que eso no fue lo que quiso decir, entre otras cosas vamos a hablar de esto con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días, un placer estar aquí en esta primavera invernal en la cual todos los que tenemos que hacer campaña nos vamos quedando sin voz, nos vamos achuchando. Queda menos. Pero el entusiasmo compensa eso porque realmente estamos en la recta final. 13 días decía la placa, pero descontando la veda queda... 10 días de campaña. 10 días de campaña, sí, sí. 10 días full time. Pablo, bueno, y en estos temas justamente de full time, en estas declaraciones de Azucena, primero, vos las interpretaste ¿cómo? Cuando las escuchaste por primera vez. Con mucha sorpresa. Pero entendiste que fue un pedido de ella a las calificadoras. Bueno, ella después incluso tuvo que salir a aclarar lo que dijo. Si alguien tiene que salir a aclarar lo que dijo es porque obviamente cometió algún error, por lo menos comunicacional, más allá de lo conceptual. Incluso luego leyó parte de lo que dijo, pero solo parte, no todo lo que dijo. La parte donde estaba el error más importante no lo volvió a leer. Y fruto de esas equivocaciones tuvo que primero salir el candidato a la calle POU a hablar encima de ella. Luego tomaron la decisión de que los asesores no hablaran más. Ahora parece que vuelven a hablar. Una cosa media confusa. Yo creo que fueron errores de campaña. Pero eso me parece que es parte de una lógica donde uno hace muchas declaraciones y en algún momento se puede equivocar. Lo que sí importa es lo conceptual. Y que es lo que por lo menos en mi caso quise poner arriba de la mesa. Uruguay no tiene grado de inversor porque alguien lo pida. Ni alguien de la oposición ni del gobierno. Sino que Uruguay tiene una enorme solidez financiera. Tiene desafíos. Ni que hablar en materia de déficit fiscal. Uruguay tiene que tener una trayectoria descendente del mismo. Pero no es casualidad que ni una, ni dos, ni tres. Sino las cinco principales calificadoras del mundo le dan a Uruguay el grado de inversor. Uruguay tiene 25 puntos del PIB de reservas. Tiene 2.200 millones de dólares de líneas contingentes con organismos multilaterales de crédito. Es decir, tiene una enorme espalda financiera. Y va a retomar, después podemos hablar de eso, en el corto plazo por algunos factores puntuales, mayores niveles de crecimiento económico. Esas cosas son las que tienen en cuenta las calificadoras, que además son organismos profesionales independientes. O sea, la solidez financiera, la situación fiscal, las perspectivas de crecimiento. En este momento no está en riesgo perderlo. En este momento las cinco calificadoras nos dan el grado de inversor. Pero ¿qué es eso, en definitiva, esa calificación crediticia? Una expresión de confianza en el país, que no es la única. Uruguay tiene un riesgo país hoy muy bajo. El riesgo país de Uruguay está por debajo del promedio del riesgo país de los países emergentes con grado inversor, que son los pares de Uruguay. Está por debajo el riesgo país de Uruguay del promedio de ellos. Por otro lado, Uruguay colocó hace 10, 12 días, deuda al 2055 a una tasa del 4.1% en dólares. Cuando además nuestros bonos los pagaron un 16% sobre la par. Es decir, por cada bono de 100 dólares los inversores pagaron 116, pagaron más, porque además la expectativa es que siga creciendo. Eso es una muestra enorme de confianza. Y nadie pone 3.000 millones de dólares en Uruguay, que es la inversión más grande que vamos a recibir en nuestra historia, por lo menos hasta la fecha, en un país donde no hay confianza. J.P. Morgan, otro organismo internacional, elaboró un índice de 72 países emergentes. Y Uruguay no está a media tabla o más o menos bien. Está primero. ¿Qué quiero decir con esto? Son muestras de confianza en Uruguay. ¿Esto quiere decir que hay que mirar el presente y sobre todo el futuro con displicencia o pensando que está todo bien? No. Uruguay tiene desafíos en materia fiscal. Y yo equiparo, o incluso está primero en las prioridades, tiene hoy problemas también de empleo, que hay que tratar de trabajar y de resolver. Pero no es la llamada de alguien o la presión que hay que ejercer. Pero las calificadoras te van midiendo el aceite, ¿no? O sea, van teniendo reuniones con autoridades, con la oposición, porque seguramente puede entrar el futuro gobierno con consultoras de acá. Y yo eso no creo que sea el problema. Me parece perfecto que cuando tú querés evaluar un país, evaluás al gobierno que está en funciones, cuando estás cerca de un cambio de gobierno o de un proceso electoral, que evalúes a los posibles próximos gobernantes. O que converses con ellos, digas, está bien. Con todos esos elementos, más todos los parámetros que hablamos anteriormente, forman una opinión autónoma, independiente. Y que la Dani, en esas opiniones, marcan algunos de los desafíos que tiene Uruguay por delante. Y que son básicamente los que conversamos. Sí, acá hay dos temas, ¿no? Porque una cosa son las inversiones que pueden llegar, por ejemplo, a la UPM que vos mencionás. También las otras inversores de las pasteras llegaron en momentos que no teníamos grado de inversor, ¿no? O sea que eso no necesariamente va atado. Pero, yendo al punto de las calificadoras, hay opiniones distintas dentro de Uruguay de qué tan sostenible es la trayectoria de la deuda, ¿no? Hace un par de meses, en mayo, Javier Daredo me decía en la radio que para él, con los números que hoy tenían y sin un plan para que la trayectoria del déficit cambie, en realidad no se justifica en el tiempo mantener el grado de inversor. Es su opinión. Pero lo que yo digo es, no hay algo de cierto en que, por cómo ha hecho las cosas en el pasado, lo bien que las ha hecho antes y durante estos 15 años, las calificadoras hoy le abren un crédito Uruguay para que pase tranquilo el ciclo electoral y esperar a que el próximo gobierno le diga, miren, el déficit sea el Frente Amplio, sea el Partido Nacional, bueno, hoy son las dos opciones más probables, o fuera del Partido Colorado, de Cabildo Abierto. ¿Vamos a hacer las cosas de esta manera para corregir esa trayectoria? ¿Qué es lo que ustedes están planteándonos como el principal desafío? A ver, yo creo que toman en cuenta todos los elementos, pero no solo importa la opinión de las calificadoras, que es a lo que nos estamos refiriendo, pero tú tenés indicadores de mercado, por ejemplo, o el riesgo país, o tenés la compra, como decía hoy, de bonos al 2055, una tasa del 4.1% en dólares. O sea, el mercado te está dando confianza también. De vuelta, ¿hay que hacer cosas? Sí. Por ejemplo, en materia fiscal, Uruguay tiene desafíos, como decíamos, pero lo importante es también tener claro el punto de partida. Tenés hoy un déficit fiscal que he descontado, los aspectos transaccionales de moneda para ayudar a atenuar la trayectoria del dólar, es decir, el déficit parafiscal, estás aproximadamente en 4.1%. Nosotros entendemos que ese déficit fiscal debe ser corregido, reducido. ¿Cómo? Nosotros tenemos una propuesta que difiere de la propuesta de la oposición, donde conjugamos elementos que tengan efectos en el corto plazo y otros más estructurales en el mediano y largo. El elemento que mueve la aguja de verdad en temas de déficit fiscal, hoy por hoy en Uruguay, a ser reformado, es la seguridad social. Sí, pero de eso no hay ninguna propuesta en la mesa, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuál? Han habido todos los partidos políticos con matices, han expuesto incluso en conjunto, en el Paraninfo de la universidad, yo recuerdo, un evento donde cada uno mostró sus propuestas. Creo que la calle Pog no fue, fue Daniel Martínez, fue... ¿Cuál es la propuesta del Frente de Hambla? Bueno, tiene que ver... Para abordar una reforma de la seguridad social. Sí, tiene que ver con un abordaje multidimensional. Hoy por hoy tenés temas que tensionan a la seguridad social, partiendo de una muy buena noticia, es que los uruguayos vivimos más. Pero eso obviamente genera más tiempo para pagar pensiones, pero también tenés la revolución tecnológica que está cambiando las formas de trabajar y por lo tanto de tributar a la seguridad social. Ese es el diagnóstico, por eso, pero las propuestas para... Porque esto es un tema que aparte va a ser un tema que va a abordar todo el sistema político, no va a ser un solo partido el que vaya a modificar. Ahí tenés, y va a ir a esa parte, ahí tenés que tener aspectos vinculados a varios parámetros, donde primero que nada tenés que cuidar y conservar derechos que... Hay gente que ya los tiene adquiridos, obviamente, pero hay gente que va a tener que jubilarse, por ejemplo, más tarde, va a tener que habilitarse mecanismos de jubilación parcial. Son elementos... Bueno, pero eso está sobre la mesa, modificar la edad jubilatoria. Y bueno, en cualquier parámetro, todos los parámetros tendrán que ser puestos... Es algo que la gente, los políticos no han hablado mucho en campaña. Pero, como te digo, han habido... Porque no es, vamos a decir... No, pero hay una propuesta de reforma del sistema de seguridad social que el Frente Amplio esté diciendo, bueno, este es el camino que queremos hacer. Sí, sí, sí. Hay áreas de discusión. Lo han expuesto. Ahí va. Pero te reitero, todos los parámetros del sistema de seguridad social tienen que ser puestos arriba de la mesa y reconsiderados. Cuando tenés un déficit de 7 puntos del PIB en materia de seguridad social, es un tema que tenés que abordar. Decir que yo me voy a jubilar a los 70. No sé a qué edad te vas a jubilar, pero seguramente nos vamos a jubilar, vos y yo y todos los que estamos en esta mesa, a una edad más tardía de las que se jubilaron nuestros abuelos, o de las que se van a jubilar o se jubilaron nuestros padres. Pero hoy no hay una cifra que digas, hay que subir la edad de jubilación a tanto. No, yo creo que es... Lo que pasa es que no debemos centrar el análisis en un solo parámetro, sino que es un conjunto de parámetros y hay que buscar la combinación más adecuada. Eso justamente no es un elemento que permita corregir la trayectoria del déficit fiscal en el corto plazo. No, pero bueno, hay que jugar con los tiempos. No, pero qué tiempos. Uno se va a sentar a discutir una reforma de la seguridad social. Con todos los partidos, el corto tiempo son 6 meses, es un año. Tómate un poquito de café que se te va a enfriar ese... No, yo me lo terminé, ¿querés que me pida otro? Y por eso que estás haciendo. Lo que pasa es que hay que tener muy en claro los tiempos. Una calificación crediticia lo que mide básicamente es la capacidad de un país de pagar su deuda. Cuando vamos a analizar la deuda de Uruguay, vemos su composición por monedas, etc. Pero lo importante es la madurez de la deuda de Uruguay. La madurez promedio, es decir, el vencimiento promedio de nuestra deuda es de 14 años. Otra de las fortalezas financieras de Uruguay. Entonces tú, cuando haces una reforma estructural de mediano plazo, te calza con los tiempos de la madurez promedio de tu deuda. Para que las calificadoras vean que vos vas a ir a evolucionar... Que tú en esa madurez promedio vas a poder asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas y por lo tanto la deuda. Entonces, si tú generas efectos a 5 o 10 años y tu madurez promedio es de 14, estás acompasando, estás bien con los tiempos. Pero eso es, yo decía, efectos de mediano plazo y efectos de corto. Voy a los de corto. A los de corto, porque eso es una discusión que va a ser una discusión política que ahora no está sobre la mesa. Porque nadie está hablando en serio realmente. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una reforma de la seguridad? Lo que creo que hay es consenso con respecto a encarar el tema. Eso seguro. Y va a requerir un amplio consenso político y social, sobre todo. Y en el corto plazo, ¿cuál es el tema? Y en el corto plazo... Perdón, antes dígame, ¿por qué no se encaró antes? No se pudo encarar en este periodo de gobierno. Esto está diagnosticado ya, lo venimos hablando de 2015, 2016... Lo que pasa es que Uruguay tenía lo que se llama de alguna manera un cierto bono demográfico que le permitía trabajar con tiempo. Yo creo que estas cosas tienen sus tiempos. Lo gastamos, nos quemamos el bono. Queda, yo creo que sí, es una reforma que ahora debe ser encarada en el próximo periodo de gobierno. ¿Los cincuentones fue un problema? ¿Los cincuentones fue un problema en todo este tema? No, o sea, los cincuentones, por otro lado, te colaboraron también con los flujos de dinero a la hora de la composición. Hoy. O la sustentabilidad de la deuda. Por eso, pero todas esas cosas lo que dan, y yo creo que es importante jugar con los tiempos. Entonces, en el corto plazo, lo que yo estaba diciendo es que Uruguay tiene que tomar medidas para reducir ese déficit fiscal que hoy, descontado de los efectos del parafiscal, es de 4.1. Una primera cosa que Uruguay tiene que hacer, en nuestra medida, es un aterrizaje a lo largo del periodo de gobierno, donde nosotros pensamos que de ese 4.1 hay que llevarlo al entorno del 2%. Un punto, entendemos que puede reducirse generando una lógica presupuestal donde los incrementos vayan siempre por debajo del crecimiento de la economía. Y el otro punto, estamos hablando de una reducción de gasto de aproximadamente un punto a lo largo del periodo de gobierno. O sea, ahorro. Sí, reducción del gasto público, ahorro. Entendemos que eso es posible. Una cosa es... ¿Cuántos es un punto? ¿Cuántos millones? Estás hablando de unos 550, 600 millones de dólares. Pero a lo largo del periodo de gobierno, eso, de manera gradual, es posible hacerlo. Entonces, cuando combinás efectos de mediano plazo con los de corto, estás teniendo una trayectoria que permite hacerlo sin una sangría. Porque cuando hablamos, o vemos hablar a la oposición de esa competencia casi deportiva, de ver quién baja más el gasto público y más rápido, sale uno y dice voy a bajar 900 millones, y otro 1.000 millones, y el otro dice sí, pero yo los 900 los voy a bajar en 10 meses. Y tú decís 500. No es posible... Tú decís 500 en 5 años. En 6.000 años. 600 en 5 años. Limitando también los incrementos presupuestales a estar por debajo del crecimiento de la economía. Claro, pero eso te permite hacerlo sin traumas. ¿Y qué se afecta? Bajar 900 millones de dólares en 10 meses no es posible sin mutilar servicios públicos esenciales. No dan las cuentas. Para empezar, los efectos de una ley de presupuestos ocurren recién al año siguiente. Es hasta ignorar el mecanismo y los efectos de una ley de presupuesto. En 10 meses no es posible bajar 900 millones de dólares sin afectar servicios públicos esenciales. Por eso la ley de urgencia, en teoría. Para no esperar todo ese año. A mí me gustaría verla. Y ahí vemos también los problemas de gobernabilidad que tendría un eventual gobierno. Pero la diferencia son los números, pero las recetas son las mismas, ¿no? No, no son las mismas. O sea, es esperar que crezca la economía y bajar el gasto. Cuando tú hablas de bajar 900 millones en 10 meses, tenés que tocar la salud, la seguridad y la educación. Si no, no te dan las cuentas. Nosotros, bajando un 0,2 promedio cada año, no tenés por qué incurrir en mutilar esos lugares. Pablo, ¿por qué nos hizo antes eso? Porque nosotros vamos dos años atrás y tenemos entrevistas al ministro Danilo Astori diciendo vamos a estar en el entorno de los dos puntos del déficit fiscal para el año 2019. Te voy a contestar. Y no sucedió eso, ¿no? Te voy a contestar, pero primero le voy a contestar a Jaime. Van sacando números. Primero el verde claro, después el verde cubro. No hay ningún verde oliva, por suerte. Con respecto a lo que decía Jaime, hay una ley de urgencia pero que no sabemos qué tiene. Y ahí vemos los problemas de gobernabilidad en la oposición. Me voy a referir a una expresión de Talvi. Es una lista del supermercado. ¿Qué hay ahí adentro? No sabemos. Es parte del juego democrático saber qué es lo que se le propone a la ciudadanía. Cuando vemos que esa ley de urgencia no se conoce, no se muestra, y además no le permiten a los asesores seguir haciendo notas, es de una enorme debilidad. Debilidad que se trasunta en otras cosas. Todas las encuestas marcan que en un eventual gobierno de la oposición, el presidente, en este caso la calle POU, sería votado por menos de uno de cada cuatro uruguayos. Y según las tendencias de las encuestas, su principal socio sería la derecha pseudo-militar de Manini. Talvi habla mal de Manini, Manini habla mal de Talvi, Sanguinetti habla mal de Manini, Manini habla mal de Sanguinetti, y todos hablan mal de Sartori. ¿Por qué sería Cabildo su principal socio y no el Partido Colorado? Bueno, mirá las encuestas. No, hay una tendencia. Hay solo una encuesta. Mirá las tendencias. Tirate todo a favor, porque uno de cada cuatro son las peores encuestas de la calle POU. No, no. Otros que la pueden hacer cada uno de cada tres, ¿no? Hoy, no. Vos hay 28, 29... Bueno, pero eso es más cerca de uno de cada cuatro. Ya estás pronosticando que Cabildo sale tercero, entonces. Miro las tendencias de las encuestas y es lo que me da. Sí, sí, está bien. Si hubieras mirado las tendencias de las encuestas del periodo pasado, también hubieras concluido que el Frente Amplio no iba a tener mayorías parlamentarias, cosa que tuvo. Estás poniendo un énfasis y una fe en las encuestas que pocas veces he visto en un político. Es sorprendente. La última información disponible que marcan las encuestas cuando las miramos a todas, marcan un nivel y una tendencia. Según lo que yo infiero de eso, es que el principal socio... Cabildo queda tercero, por favor. Y es lo que veo en las encuestas hoy. Entonces, cuando vemos que todos hablan mal de todos, Sanguinetti de Manini, Manini de Sanguinetti, de Talvi, todos mal de Sartori, aparece Subía en el medio. Subía. A mí me da... A mí me da... Seamos serios. A mí me... Bueno, no. No, no. Pero esta o no está subida en una lista del Partido Colorado? ¿Cuántos votos va a sacar? Ah, no sé yo qué sé. Estamos perdiendo tiempo en hablar de subida, que va a sacar 500 votos y vos lo ponés como uno de los principales referentes de la oposición. Vos lo ponés con 500 votos. Yo no sé cuántos tiene. Pero es una imagen gráfica... Y me sobran 300, capaz. Es una imagen gráfica de los problemas de gobernabilidad que van a tener para formar un próximo gobierno de coalición. ¿Y el Frente cómo hace? Porque vos estás hablando mal de todos esos y con alguno vas a tener que votar. Primero que nada, el Frente Amplio lleva 15 años de gobierno. Con mayoría. Y las muestras de confianza que han tenido son las que hemos dicho. Sí, pero con mayoría. Siguiendo con la fe en las encuestas, o por lo menos las tendencias que marcan, el Frente Amplio va a ser el partido más importante del Uruguay. Por lo menos en términos de representación parlamentaria. Veremos qué nivel de representación parlamentaria tiene, lo cual le da una base para ir a generar acuerdos muy superior a la que va a tener alguien que va a ser votado por uno de cada cuatro. Entonces, ahí es diferente la composición. Pero también va a tener que buscar socios... ¿Con quién? Claro, ¿con quién? Con los que habla mal, ¿no? Con los que dice que tiene la cara de Hitler, con lo que dice que es un neoliberal que viene a representar los intereses del mercado. Pero pará, me estás preguntando algo y todavía no te contesté lo primero. Con el otro que viene con un programa oculto, ¿no? Es decir, porque ustedes también están diciendo cosas de los que después van a... En definitiva van a tener que ser los socios, porque si no hay mayoría... Lo importante es tres cosas seguidas. Me olvidé de la primera y no quiero dejar de contestarte. ¿Cuál era? La pregunta es, ¿no habría que tratar un poco mejor a los futuros socios de un gobierno frente a Amplio? Porque, en definitiva, si el Frente Amplio gobierna, tendrá que buscar socios para aprobar... Te voy a contestar primero la primera pregunta que me hiciste, que ya te olvidaste. Y tenía que ver por qué no ocurrió la reducción del déficit fiscal antes. Ah, volvimos varios capítulos atrás. Ah, pero vos preguntás si esperás que yo no te conteste, entonces es bárbaro. Me alegre, me alegre. Me parece muy bien que lleves el apunte de... Hay que ser ordenado, Julio. Sí, 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 no, muy bien. No, a ver, en lo que tiene que ver con la trayectoria fiscal y de la economía en este periodo de gobierno, claramente lo que no ocurrió fue el nivel de crecimiento de nuestra economía que nosotros esperábamos. ¿Sí? Eso fue lo que no se dio en nuestras previsiones. ¿Qué es lo que ahora les va a pasar lo mismo? ¿Les va a pasar lo mismo? Hay una diferencia, hay una diferencia. Primero, lo que influyó enormemente es el contexto global y regional. Las previsiones de la economía global se están revisando sistemáticamente a la baja. Y se siguen revisando a la baja. Y se siguen revisando a la baja, fruto, entre otras cosas, de la guerra comercial, entre China y Estados Unidos, etc. Y la región incendiada, ¿no? O sea, veamos lo que pasa en Argentina, la economía paraguaya decreció un 3% en el primer semestre de este año, Brasil hace una década que prácticamente no crece, etc., etc., etc. Entonces, no podemos ignorar eso a la hora de analizar el magro desempeño del crecimiento uruguay comparado con lo que venían siendo los años anteriores. ¿Por qué digo que hay una diferencia con respecto a lo que viene? En los primeros 3 años del próximo gobierno, Uruguay va a recibir 3.000 millones de dólares de la inversión de UPM, la inversión privada, y unos 2.000 millones de dólares de inversiones provenientes de proyectos de participación público-privada en la infraestructura ferroviaria, vial, educativa. 5.000 millones de dólares de inversión adicional le mueve la aguja a una economía del tamaño de Uruguay. Y eso te da un piso de crecimiento más allá de los vaivenes internacionales. Entonces, vas a poder trabajar con tiempo, por la espalda financiera a la que hacía referencia, y vas a poder trabajar con un esquema de crecimiento superior más allá de esos vaivenes. Por eso es que veo... ¿Ves esas inversiones certeras? Porque también en este periodo se habló mucho de PPP y como quedaron para atrás. No, pero lo que pasa, mirá, los proyectos de participación público-privada tienen una distribución de riesgos muy diferentes. En una obra pública el riesgo es del Estado. Acá cambia esa ecuación. La primer PPP en Inglaterra llevó 10 años luego de aprobar la norma. En Uruguay llevó incluso menos, pero bueno, ahora la rueda está andando, y esos proyectos se van a ejecutar en los próximos 3 años. Esa es la diferencia. Bien. Volvemos a la otra pregunta. No, pero no queda más tiempo. Hay que cerrar. Eso ya no me acuerdo ni cuál era. Después lo hablamos. ¿Sabés cuándo lo vamos a hablar? Una catarota de preguntas. Después del 27 de octubre. Vos dijiste que Cabildo quedaba tercero. El 28 lo llamó a la verdad. Si no es así, pon el asado acá para todo. Dos cosas, dos cosas, o tres cosas. Primero, yo dije según la evolución de las tendencias. Sí, sí, no, no, no. Eso no quita que podemos apostar un asado o lo ponemos de todas maneras. No, no, eso ya está apostado. Aparte, el 25 de octubre es mi cumpleaños, así que está invitado al asado del mediodía, por lo menos. Sí, si es asado voy. No se puede tomar ese día. No. ¿Eh? No se puede tomar ese día. Y además trabajás. Pablo Marrini, muchísimas gracias. Tenemos que actualizar los datos del tiempo. Un enorme placer. Un enorme placer. Un enorme placer. Un enorme placer. Un enorme placer.